Bueno, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en este punto de control fronterizo de lo que es la aduana a las manos, es la encargada de velar por lo que es la vida y también los bienes y patrimonios de las personas tanto nacionales como extranjeras que ingresan al territorio nacional por los diferentes puertos, aeropuertos y aduanas terrestres. Estamos capacitados acá con un personal que está completamente trabajando las 24 horas del día en lo que es el seguimiento a lo que son los diferentes delitos que se presentan por esta zona. Actualmente hemos dado resultados positivos con capturas también de ciudadanos extranjeros que han pretendido ingresar lo que es diferentes monedas extranjeras a lo que es el territorio nacional. Asimismo también estamos trabajando con lo que es el apoyo de la unidad de lo que es GOES, Grupo de Operaciones Tácticas Especiales, quienes también se encuentran acá de apoyo en lo que es esta zona y este punto de control fronterizo lo que es la aduana a las manos. Nosotros siempre estamos al pendiente como policías de fronteras de lo que es el trabajo también, en conjunto con otro tipo de instituciones del Estado, es decir, como ser en migración, aduana también y en este caso con personas que a veces tratan de ingresar de manera irregular a lo que es el territorio nacional, pues se hace el debido procedimiento que corresponde siempre en base a ley en el trabajo que sigue con lo que es la institución de migración. ¡Suscríbete al canal!